Cada noche, un caso diferente. Un caso diferente. Ah, pues no sé, me dijo que con una sola, pero la verdad a mí no me consta. Es momento de averiguar infidelidades. Cachos. El cazainfiel de la noche ha llegado. Al cartel de la mega. 7.37, el cartel de la mega está al aire en este miércoles. Es Polo Urrego, yo, Dani, Tres Palacios. Aquí no se gana, pero se goza. Ay, acompañándolo a usted en esta noche. Bueno, pendientes de este fin de semana, final de la Copa América, las niñas de Colombia contra Brasil el sábado a las 7 de la noche. Uy, a estar bueno eso. ¿Dónde gane esas señoras va a ser esto? No, no, ¿cómo así que donde gane no? Dios mío, hija en santa. No, porque uno no sacó el partido y usted ya está borracho. Entonces no importa si gane o pierda, la gente bebe de temprano. Hay excusa para beber el sábado, que porque hay fútbol. Busco a alguien que me adopte para ver el partido. Y uno empieza a tomar desde las 2 preguntando, ¿a qué hora es el partido? A las 7, ya está en un perro, ¿no? ¿Cuándo arranca eso? Bueno, oiga, estamos aquí, pedimos una llamada a una mujer que quiera averiguar su pareja sin fiel. Señor. Vamos a conocer una nueva historia de otra relación, que yo sé que usted al otro lado del radio, de pronto se puede identificar con esta relación, puede quedar pensando, ¿será que a mí me la están haciendo también? Bueno, ¿quién habla? Buenas noches. Hola. Hola, ¿quién habla? Hola. Lorena. ¿Qué hubo, Lorena? ¿Dónde anda? En Pasto. ¿En dónde? ¿En Pasto? Sí. En Pasto, un saludo a los pastusos. Qué bueno, Lorena. ¿Y oye el cartel que a través de la aplicación? ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, a través de la aplicación. Bueno, ¿está en movimiento, Lorena? Sí. ¿Va manejando? Sí. Lo va a pedir, por favor, que se abrille, ponga luces de parqueo, si no se va a cortar la señal cuando menos piense. Ok. Hágale. A orillas de luces de parqueo y no me gusta que, porque ahorita le vamos a decir que su marido se ha acostado con cuatro y se estrella. Sí. Entonces, mejor que se abrille. ¿Listo? ¿Ya? Ok. Bueno, Lorena, ¿y a qué se dedica usted en Pasto? Eh, por el momento, nada. ¿No hace nada? No, no quiere. ¿Pero por qué no quiere o no hay trabajito? No hay trabajo. ¿Y en qué está buscando? En lo que sea. ¿En lo que salga? Sí, en lo que salga. ¿Y si está buscando o es de esos que espera que le llegue el trabajo sin buscar? Nada que le esté buscando. Oiga, ¿y muy jodida la situación para conseguir trabajo en Pasto o qué? Eh, sí, no tiene. Ah, qué vaina. Pero bueno, ahí con paciencia, ¿no? Sí, toca con paciencia. Bueno, muy bien. Oiga, un saludito a la gente en Pasto. Pasto es muy chévere. Bueno, Lorena, y bueno, cuente cuánto lleva con su pareja. Dos años. ¿Dos años? Sí. Sí. Dos años. Bueno, ¿ya está viendo con él, casada? No. Noviazgo normalito. Sí, salimos de vez en cuando. Bueno, pero ese salimos de vez en cuando es que es como, tampoco es la vaina seria o sí es serio. Más o menos. Pero más, pero es que uno sabe si uno tiene... Una relación complicada. Eso le voy a preguntar porque uno dice, ¿es mi novio o no es mi novio? Sí. Pero yo le pregunté novios y me dice, ahí salimos de vez en cuando. Eso no, o sea, si uno sale de vez en cuando... Una relación compleja. Pero usted no siente que su novio como que se preocupa por usted, está pendiente, se ven entre semana o solamente la tiene para irse de fiesta de vez en cuando. No, todos los días está muy pendiente. Y ahora, usted dice, ¿es una relación complicada o por qué dice esto? ¿Qué pasa? Es porque tiene pareja. ¡Ah! ¡Qué bonita esta historia! ¡Muy bonitito! Ah, o sea, usted es la moza. Sí. Usted es la amante, usted es la otra. Le presento a Doña Segunda. Usted es la que se tira las relaciones de pareja. Usted es la mujer odiada por las otras mujeres, la que se mete en las relaciones. Pero lo más chiste es que ella es mayor que él. Pero, ¿cuántos años tiene usted? 40. 40 años. ¿Y él? 30. 30 años. Venga, ¿y él es casado o qué sabe usted de la relación de él? Sí, él es casado. Él es casado. ¿Y cuánto lleva casado el hombre? No sé, no. ¿Dos años? ¿Cuánto? ¿Dos años? 12. ¿12? Ah, es que el man se casó joven, ¿a los 18 años? ¿Jóven? Sí. Y ahora tiene 30, y usted lleva siendo el amante dos años. Dios mío. Oiga, venga, cuente, ya que tenemos a un amante en la línea, una moza, ¿cómo es la estrategia que utilizan? ¿Cómo es la estrategia que utilizan para que no los pillen? O sea, ¿cómo son las reglas de juego? ¿Dónde se ven? ¿A qué horas? Presten atención, miren, miren, su novio, su marido se la puede estar haciendo. ¿Cómo es eso? No, pues, porque tengo mucho precaución. Pero, pero, cuente, déme más detalles, pero ¿cómo se ven los lunes, los martes, los miércoles, ahora el almuerzo? Todos los días. No, ¿cómo así que se ven todos los días? ¿En serio? Todos los días. ¿Y a qué horas? A cualquier hora. Pero, venga, ¿él qué hace en la vida? ¿El trabajo de él en qué consiste? No, pues, no puedo entrar en tantos detalles, pero, pues, sí, él es el trabajo por el día, pero porque en cualquier momento no puede ser. O sea, se mete su voladita. Sí. Pero, entonces, ¿no trabaja en una oficina así, en escritorio? Debe trabajar. No, no, pero él es independiente. Ah, es independiente, y pasa y le hace visita a las 11 de la mañana, otro día a las 2 de la tarde, y le hace la visita ahí en su casa. Sí, a cualquier hora. Venga, y es una relación, la verdad, sentimental o es una relación 100% sexual? No, es sentimental. O sea, si hay sentimientos, hay detallitos, el hombre está pendiente, usted no solamente le escribe ya hoy para allá y hacer la vuelta, ¿no? No. Oiga, dos años en esas. Bueno, y, por ejemplo, usted, obviamente, no puede aparecer sino hasta que él le diga dónde estás o veámonos, por lo que él puede estar con la mujer. Sí, exacto. O sea, ¿usted se asume bien su rol de moza? Poca. No, 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 es que, no, y mire que la moza o el mozo, un buen mozo o una buena moza es aquella persona que se mantiene al margen hasta que recibe la señal del otro. Claro. Porque sabe que el otro o la otra está ocupada en su relación y no puede ni mandar un mensaje ni una llamada, nada, hasta que el otro ya le escribe, ¿qué onda anda? Y ahí dice, ay, no, aquí en mi casa, listo, ya le caigo. Suena feo, pero esa es la buena moza. Claro. Que uno sabe, no se va a tirar la relación. ¿Cuándo es la mala moza? Cuando escribe. Y uno, ¿pero qué hace esta vieja escribiendo? Si estoy aquí con mi novia, me voy a meter en un lío, vieja loca. O cuando el man le escribe, mi amor, y la ve, estoy con mi novio, ¿sabe que yo no me escriba? Pero, ¿sabe cuál es el problema ahí, señorita y pulpo? Que muchas veces las mozas o los mozos le empiezan a meter corazón a la vuelta. Ese es el problema. Y empiezan inclusive a amenazar. Empiezan a decir, bueno, termine su relación y yo espero para que se cuadre conmigo o voy y le digo todo a su pareja. Claro. Exactamente. Y mucha gente dice, no. Pero ese no es el caso. Ese no es su caso, o sea, usted está bien paradita como moza. Sí. A usted no, ya que usted dice hay sentimientos, usted no siénteselos cuando, bueno, él está con usted y todo y se va y usted sabe que él va a dormir con la mujer de él, que está de paseo con la mujer de él, que se está acostando con la mujer de él. ¿A usted no le da raye así usted sea la moza? Sí, claro. ¿Y por qué sigue ahí? Porque hay sentimientos. O sea, usted ya la embarró como moza, porque es que la moza no puede meterle sentimientos. Exacto. La moza solo está para meterse una cosa, de resto nada más. Oiga, ¿y usted está por sentimientos? ¿El man también le da platica? ¿Él le da plata? No, no, no. ¿Usted qué vive? Como se dice que no tiene trabajo, ¿de qué vive? No, pero pues yo tengo mis entradas, pero no hay relación económica, no hay intereses económicos. Bueno, entonces usted y seis sentimientos, o sea, ¿usted ya se tragó del man? Sí. O sea, que usted sí se raya cuando él está con la mujer, obviamente. Claro. ¿Y no ha pensado volverse la moza mala, decirle, bueno, ya dejé a su mujer y se mete conmigo? No. No, o sea, ¿usted ha respetado dos años esa relación? Sí, así las cosas llegan a pasar, que sean por decisión, no porque se me exigen. Bueno, y venga, le hago una pregunta. Supongamos que él mañana deja a la mujer y le dice, mire, ya vamos a meter con usted, ¿usted sí se metería en algo serio con él sabiendo que él engañó a su esposa durante dos años con otra mujer? ¿Usted sí confiaría en un hombre así? Así como lo hizo, así como lo hizo. Ahora ya le pregunto otra cosa. Él se separa de la mujer, ¿listo? ¿Usted qué haría si usted sigue de moza y se consigue otra vía? O sea, si él empieza otra nueva relación, ¿seguiría usted siendo la moza? No, no. O sea, porque usted está esperando, o sea, usted está ahí como en la banca. Usted está ahí esperando a que él termine para meterse con usted. Si él se va a preparar, si él se va a preparar, ¿por qué quiere estar conmigo? Porque si se va a preparar, ¿por qué quiere estar con otra? Ok, bueno. Ahora, se me hace, no entiendo por qué él ha llamado a un casa infiel cuando usted sabe que usted es la moza y que él tiene mujer y pues, o sea, a uno le ponen los cachos cuando uno... Y aparte de la moza tiene otra. No, si a tal ni fue más. Pero venga, o sea, y yo quiero que usted al otro lado del radio, amigo, opine ahí con su pareja, con el canal del carro. Pues si uno tiene una moza, pues tiene derecho a tener diez. O sea, la moza, ¿cómo le va a exigir que sea la única moza? ¿Será? No, pues yo pienso así, o sea, ¿qué tal la moza a uno hacerle reclamo de... Oiga, no, no puede tener más amantes. O sea, ya uno está embarrándola con su pareja teniendo amante. Sí. Pues puede tener diez. Claro. ¿Qué tal la moza? No, es que solo tienes derecho a tener un amante. Sí, una mamá. Hágame el favor, o sea, la moza está exigiendo. O sea, usted es exigente en esa parte. La moza exige respeto, que quiere ser la única moza. Sí. Obvio. Oiga, ¿y usted por qué lleva dos años siendo la moza y usted no se consigue su pareja? ¿O usted ha tenido pareja en estos dos años y lo ha engañado con él? No, no. ¿Y por qué no consigue novio? Porque se enamoró. Ah, se enamoró de este man. Oiga, venga, el tipo cuando empezó a encarretarse con usted, ¿le dijo de entrada que él era casado o le dijo, no, soy soltero, yo no tengo pareja? No, no, sí, 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 sí. ¿Sí fue sincero? Sí. Venga, saquémosle la piedra a las mujeres que están viendo el cartel. Porque las mujeres odian a este tipo de mujeres. Porque son las que destruyen hogares. Venga, usted cuando vio al man y lo conoció, el man le dijo, mira, soy un hombre casado, mucho gusto, me llamo Tintín, no sé qué. ¿Usted por qué aceptó tener algo con el man casado? ¿Le encantó físicamente o dijo, a mí no me importa, o sea, a mí me gustan los hombres? O hay mujeres que les gustan los hombres con pareja, eso pasa también. Como hay hombres que les llaman la atención las casadas. ¿Usted cuando lo conoció y se enteró que era un hombre casado, ¿por qué aceptó meterse con él? Porque me gustaba. ¿Le gustaba físicamente? Sí. O sea, usted dijo, este tipo me lo echó a la muela sin importar que tenga mujer. Sí. Y le fue bien en la cama y siguió haciéndolo y ya le metió hasta corazón. Ajá. Hijo de ma, cuántas viejas están odiando a esta mujer. La moza de pasto, le llaman. Ay, señor. Y dos años sin que lo... Bueno, es que me imagino que el man se ven en horarios que no hay sospecha alguna, horarios de oficina. O voy a una reunión o algo así, ¿no? No un viernes por la noche. Eso, obviamente. No. Claro, lunes 11 de la mañana, martes 2 de la tarde, en la oficina. Sí. Sí. Y le hace la vueltica. Ajá. Ay, hijo de madre. Miren, mírenme esta historia. Más de una retorciéndose y diciendo vieja, hijo de. Rasgándose las vestiduras. Y así las hay. Y así las hay. Y el hombre lleva dos años engañando a su esposa. ¿Él tiene hijos con ella? No. No tiene hijos con ella, bueno. Oiga, ¿y el hombre la ha hecho a usted porque la tiene de moza y no la ha dejado? Por la parte sexual, ¿también se enamoró de usted? ¿Por qué sigue con usted? No, no sé, no sé por qué. Porque es raro, ¿no? De pronto hubiera tenido el amante un mes. Que uno diga, ya, tenía tantas ganas de esta vieja, le hice la vuelta y chao. Indio comió un de oído. Pero es que ya lleva dos años y en dos años le metió un corazoncito. Claro. Y no ha dejado a la mujer. Bueno, ahora, pero infiel. Oiga, qué veracosada, ¿quiere ser la única moza? Que es caro, maldita sea. Usted me da rabia, o sea, yo quiero ser la única moza. Ah, hágame el favor de esta diligencia que le pusieron. Sí, señor, sí. No es la primera vez que ha surgido en el programa, ya, alguna vez llamó también a alguien así. Sí, sí. Buenas noches, Dani y Paul y todas las cosas. Es más, un día, es más, la otra semana de Pulpo, acuérdeme, hacemos un programa en que llamen solo mozas. Uy, sí. Para averiguar si es la única moza. Sí. Que llamen solo, o mozos, pero que digan, quiero saber si soy el único que le hace la vuelta a esa casada. Sí. Aparte de su marido. La otra semana hacemos un día para mozos o mozas. Bueno, Xavi, dígale a esta mujer si este hombre, pues que es infiel, es obvio, porque tiene su pareja. Sí. No, no he dicho, voy a arrancar de una vez con una pregunta, porque vamos para una pausa. Correcto. Este hombre, aparte de esta moza, ¿tiene más mozas? ¿Sí o no? Sí, señora, sí registro. Sí, señora, no es la única usted aparte del matrimonio, señorita. No se me atore. Señorita, ¿sí escuchó? Sí. Aparte de usted, el tipo tiene otras mujeres. Ok. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Ya lo va a dejar? Sí, doctor. O sea, usted dijo, yo soy la única o nada. No, no. Bueno, y Xavi, ¿sabemos con cuántas personas en total? En este caso, se registra solo con una, ¿no? O sea, una más, o sea, ¿tiene dos mozas? Pues la oyente y, pues en este caso, otra persona. O sea, dos mozas y obviamente aparte de la mujer. Señorita, aparte de usted, ¿hay otra moza? Bueno, sí, lleva mucho tiempo con ella. ¿Y qué importa eso? No, ya no moleste. Chao, hola moza, chao, hola moza. Ya, ¿qué tal? Quiero ser la única moza. Y el mano, obvio, tiene otras viejas. Obviamente. Ojalá la mujer, no, pero la mujer de la sí estoy viendo el programa. Más de una en Pasto estará diciendo, joder, púchica, ¿será que soy yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Será que es mi marido? Pila, si su marido tiene 30 años y está en Pasto y ya dos años de casado con usted, puede tener moza. Pero también, ¿sabe que se nos olvidó también preguntar? ¿Qué? Que pronto Xavero nos puede ayudar. ¿Qué? ¿Con la otra cuánto lleva? ¿Quién quita que esta sea la tercera? No, porque le digo que solamente es dos. Ah, no, o sea, que lleva más tiempo con la otra. No, pues no le va a ayudar a la moza. Ya no más ayuda. Porque eso era lo que ya estaba preguntando. No, no más ayudas para la moza. Que se joda. ¡Destruyo hogares! Xavier Piñeros, ¿cuál es su línea para consultas privadas? Comunicen, efectivamente, en 321-432-76-78 o 311-865-469. Bueno, pues, Xavier Piñeros, muchas gracias. A ustedes, como siempre. Un abrazo. Una pausa y al regreso, música en el cartel, quejadera también de que está mamá usted, cuál es su denuncio esta noche y puede llamar a averiguar si su pareja es infiel o no o averiguar el futuro de la relación. Hágale, porque hay plazo hasta las 9 de la noche, porque después de las 9 ya llega el cartel paranormal, donde hoy el tema serán los sueños, la interpretación de los sueños. Ya estamos de regreso. Para que te diviertas y te asustes, este es el cartel de La Mega.